¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te quiero hacer una recomendación que muy probablemente te sirva, te resulte bastante útil si tenés estudio de grabación. Como ves, atrás de mí yo tengo mi escritorio, sí, y ahí están los monitores arriba de unos desacopladores y en sí arriba del escritorio. Dejame que te los muestro más de cerca. Ahí ves un paneo general, sí, del escritorio. Como está desordenado, pues estoy trabajando ahora con varias cosas que no tienen que ver con la música, ¿no? Pero ahí está el escritorio, tiene los elevadores para los monitores, abajo tiene unos desacopladores ISO Acoustics que están buenísimos, sí, ambos a cada lado, todo muy lindo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de este típico seteo de escritorio donde apoyas los monitores? Bueno, que se te ocurre en un momento cambiar los monitores y por ahí te queda chico el escritorio. Obviamente el escritorio cuando tiene lugar para monitores es más pesado. Si tenés un escritorio no de este estilo, sino un escritorio estilo de máster y viste donde tenés todas las rackeras para poner equipos, etcétera, generalmente no tenés lugar, no tienen espacio para poner los monitores. Le tenés que hacer un puente arriba donde puedas poner los monitores. Generalmente estos puentes, como son de madera, suman mucho peso, no son económicos y estamos siempre en la misma. Si tenés que cambiar de monitores, por ahí te queda chico el puente y no podés poner los nuevos monitores que quieras poner. Y otro problema puede ser que un monitor se te vaya medio para adelante y te tape las perillas o toque con las perillas de algún equipo. No es lo ideal. En el caso de esos escritorios, lo ideal es tener los monitores por fuera. Así que es lo que voy a hacer yo ahora. En unos días voy a estar cambiando este escritorio por uno un poco más chico. Estilo de mastering con racks para todos los equipos, etcétera, etcétera. Entonces ya no es factible tener los monitores arriba del escritorio. O le hago un puente, cosa que no quiero, porque tendría que ser muy grande, incómodo, con ruedas, etcétera. O le pongo soportes. Me puse a inspeccionar un poco en redes y encontré a la gente de Sori Sound, que es una empresa argentina. Me parecieron que estaban buenos los soportes. Les compré tres, que son dos para los monitores y uno para tener la computadora, que la ves ahí atrás. Y la iMac, o si tenés una computadora tipo CPU más monitor, que es una tele o lo que sea, lo mismo. Tenés el soporte para una tele, si no lo querés empotrar en la pared o poner un soporte de pared o lo que sea. Yo para eso compré tres soportes. Ahora te los muestro cómo vienen en su caja, qué partes los constituyen, etcétera. Bueno, ahí podés ver la caja en la cual la gente de Sori Sound te incluye un par de pies, ahí los podés ver con un dibujo de los monitores, arriba, etcétera. Las partes que vas a encontrar dentro de la caja son las herramientas, obviamente, y tornillos para armar todo. Y después vas a encontrar las partes, que son de los dos pies, parte de base de abajo, base de arriba y los caños, que donde los tengo. Acá los tengo, espera. Vamos a poner uno al lado del piso. Es uno de estos caños. Obviamente tengo los dos, pero ahí te pongo uno para que lo veas. En el otro estoy trabajando. Y ya que estamos, te muestro cómo queda armado un soporte, que ya lo armé. Ahí lo tenés. Fijate qué bien que está, que los tornillos que le pones del lado de arriba hacen que todo quede súper seguro, no se mueva, etcétera. Y van bien, bien embutidos, para que no te toquen el monitor. Arriba, en esta parte, como podés ver, tenés una superficie de goma que te permite desacoplar un poco el monitor. Y abajo las patas, si se llegan a ver, son patas de goma. Están buenísimas, la verdad. Hacen que todo quede súper bien puesto, bien acoplado o desacoplado de la superficie, como quieras. Bien apoyado y bien desacoplado. Así que la verdad, un golazo. Así que ya sabés, si estás buscando soportes para tu tele en el estudio, o para tus monitores, o para lo que sea, encontré a la gente de SoriSound, una empresa nacional, industria argentina, que la verdad, los soportes que tienen están buenísimos. Tienen otro modelo, además de este, pero este es móvil. Me olvidé de mostrarte eso, déjame que te lo muestro ahora. Me había olvidado mostrarte que estos soportes podés ajustar la altura, ¿sí? Van desde 80 y algo hasta un metro 30. Es un montón. Ahí tenés el soporte con esta manija, que lo desajustás, lo subís, lo volvés a ajustar. Ni siquiera necesitas poner esta traba, si no querés. Y soportan los monitores normales. Si le pones la traba, que tiene varios niveles marcados, soporta cada monitor hasta 70 kilos. Así que una locura. Le podés poner unos monitores más que ultra pesados. Ahora sí, ya te dije todo lo que te tenía que comentar al respecto. Si necesitas soportes para monitores en tu estudio y querés algo que está muy bueno, que no es súper caro, buena industria nacional, tenés la gente de SoriSound. Búscalo en sus redes sociales. Y como siempre te digo, si este video te resultó útil, no olvides dejarnos tu me gusta, suscribirte a nuestras redes sociales, especialmente YouTube. Si querés nos podés dejar un súper gracias. No olvides de darnos un me gusta a todos nuestros videos. Como ya te dije, te suscribís. Y como siempre, nos vemos muy pronto en más videos.